Buenas tardes, creo que saludé a la mayoría, me quedó alguna por allí, a Gloria que no la había visto. No sé si nos vimos este año o no, Gloria, ¿no? Ya nos vimos, o no. Bueno, y a las demás hermanas y amigas que están acá, que no conocía, Rosana, ¿era qué era tu nombre? Bueno, me alegro de estar acá, como siempre digo, los jueves a mí se me complica para venir, pero gracias a Dios que estoy acá, por la voluntad solamente del Señor, muchos traspiés, pero he estado ahí acá. Aunque no lo crean, hasta de las equivocaciones se puede sacar bendiciones. Así que, una vez más. Me gustaría que pusieran el texto otra vez, que estaba de Miqueas ahí. Ese es el texto central del mensaje de hoy. Creo que sí es cierto que por algo estamos acá y porque Dios quiere, siempre pasa eso, ¿no? Donde estemos es porque Dios nos permite estar. Y creo que si estás acá hoy, acordate que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida a partir de una decisión. La decisión que tomes ahora puede influir para después. Así que, pensá en esto. Me ha mostrado el Señor, decía la canción, y es lo que me ha mostrado a mí para hablarles a ustedes, porque primero me habló a mí. Y me ha mostrado lo que Dios pide para mí. Cuando nosotros venimos a una reunión de oración, cuando venimos, te dicen, bueno, ¿qué quieren poner en oración? ¿Qué es lo que más elegimos? Pedir. Pedimos. Y casi siempre la lista siempre es más larga de pedir, ¿verdad? Pedimos. Y hay mucho para agradecer, porque Dios nos ha dado muchas cosas, ¿no? Esa lista tendría que ser más larga de lo que pedimos, porque todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios quiere. Pero Dios también nos pide a nosotras, nos pide a todos sus hijos, nos pide cosas, como dice ahí en Niqueas. Pero no le pide a cualquier persona si no es hijo de él. Entonces, quiero que empecemos por eso. Si hoy estás acá y no sos una hija de Dios, te digo que es lo primero que te pide. Te pide que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón, que aceptas al Señor Jesús en tu corazón, para que Él pueda obrar en tu vida. Porque es la forma que tiene para obrar, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotras creemos en Jesús, cuando Jesús entra en nuestra vida, ahí entra el Espíritu Santo, quien nos va a guiar por el resto de nuestro caminar. Entonces, tenemos que estar seguras en esto, ¿no? Tantas que estamos acá, podemos decir y gozarnos porque Él es nuestro Padre. Y necesitamos ese Padre para que nos guíe. Entonces, vamos a buscar ahí en Romanos 6.22. Hoy las voy a pasear un poquito por la palabra. Romanos 6.22 dice, Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Ahí nos dice, ¿vieron? Somos libertadas del pecado. O sea que estábamos, cuando no creíamos en Jesús, estábamos presas. Estamos presas de lo que hacíamos, éramos esclavas. Cuando habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que tenemos un premio que es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que de punta a pie, así de primera, tenemos que saber que para poder hacer lo que Dios quiere, tenemos que ser hijas de Dios. Así que no te olvides de entregarle tu corazón, entregarle tu vida al Señor Jesús, de aceptarle, de aceptar que Él murió allí en la cruz por ti, murió por mí, para que podamos tener una vida eterna. Y en el capítulo 8, versículo 14 de Romanos también, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es una señal. Los que hacen las cosas que Dios quiere, no las cosas buenas. Muchas personas hacen las cosas bien, pero no todos son guiados por Dios. Son guiados por la cultura, son guiados por las reglas, por las leyes, por un montón de cosas, por actitudes que le enseñaron. Pero lo bueno proviene de Dios. Entonces ahí dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahí nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos esa tranquilidad, de que Dios nos está guiando. Muchas veces lo hacemos por impulso las cosas, ¿no? Pero qué bueno cuando somos guiadas por Dios. Y ahí en Miqueas dice, ¿no? Como dice ahí, Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Me gusta, me gusta la versión, la versión de Miqueas. A ver si la encuentro rapidito por acá. Yo la tenía marcado, pero se ve que lo saqué. Miqueas, Miqueas. Si alguien lo encuentra, Miqueas más rápido que yo. La versión de la versión tradicional, la Reina Valera. No, no tengo el celular. Lo tenía marcado, pero no sé por qué. Pero léelo, sí. No, no, no. No tengo el celular acá. Si lo tenés ahí, léelo nomás. De la versión tradicional de Miqueas. De la Reina Valera. Ahí está. Oh hombre, ya ahora lo encontré porque lo encontraste vos. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y solamente, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es tremendo, ¿no? Porque uno lo lee y dice solamente, ¿no? Y uno piensa, solamente. Mirá todo lo que es. Es un montón. Pero realmente, si Dios lo pide, sabemos que es posible, ¿no? Sabemos que es posible. Que Dios lo que nos pide, no lo pide en vano, que no lo podamos hacer. Así que vamos a profundizar en este texto y saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué me ha mostrado el Señor a mi vida? Lo que me pide, que yo haga. Dice, hacer lo correcto. Dios nos habla de cómo conducirnos, de cómo actuar con justicia, con integridad. Implica también con otras personas, de cómo nos relacionamos con otras personas también, ¿verdad? Que no es solamente lo que hago yo y solamente, sino que implica a otras personas, los que están alrededor, ser íntegros. Adiós. Porque lo que hagamos, no importa que me juzgue el de al lado, ¿no? No importa que yo te juzgue. Lo que a mí me importa es lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Cómo actuamos es porque Dios es el que nos dirige y el que piensa, lo que piensa Él de nosotros es lo más importante. Y Él sabe todas las cosas. O sea, que lo que hay en nuestro corazón es lo fundamental. Y también tenemos que saber si somos justos. Y este fue mi primer pensamiento cuando empecé a pensar que tenía que hablarles. Y pensé en la santidad, en la integridad. Entonces, buscaba un texto, buscaba, buscaba. Y me acordé de esa canción, me has mostrado el Señor. Y después en el campamento hablamos de santidad. También en los devocionales hablamos de santidad. Y ya tenía el mensaje, pero digo, era como una confirmación, ¿no? Y la integridad que el Señor nos pide es para que nosotros seamos de una sola forma, ¿no? De no estar cambiando según el momento, según lo que nos pase. Si estamos mal renegar del Señor, de lo que nos pase. O si estamos alegres, si el Señor es lo máximo. O me puedo olvidar de Él también. Cuando está todo bien, me puedo olvidar también, ¿no? Pero ser siempre igual, ser agradecida al Señor por lo que Él hace, por lo que nos muestra. Entonces vamos a leer en Filipenses. Filipenses 2, 12. Al 16 vamos a leer. A ver si llegamos por ahí. A ver. No sé si por allá, por la consola, de repente, capaz que pueden, capaz que para el otro pasaje lo pueden buscar. Si pueden, no les dije, pero digo, capaz que lo tienen ahí a mano para la próxima. Pero en Filipenses, 2, 12, porque como voy a andar en varios pasajes, así capaz que no las hago demorar tanto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así dos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto le dice Pablo a la gente que estaba en aquel entonces, ¿no? ¿A ustedes les parece que ahora también habrá una generación maligna y perversa? Y en ese entonces también, siempre hubo una generación maligna y perversa. ¿Por qué? Porque está el pecado con nosotros y entre nosotros, ¿no? No podemos decir que este tiempo es horrible, como la gente se ha enredado en tantas cosas, que nos hace tanto mal. Siempre hubo pecado y siempre hicimos las cosas mal. Sabemos que el pecado es malo, el chico, como le decimos, un pecadito chiquito como un pecadito grande. No hay tamaños de pecado, ¿verdad? Pero nosotras sabemos que el pecado siempre estuvo, no es ahora. Entonces, ¿cuándo tenemos que dejar de pecar? ¿En el tiempo de Pablo o ahora? Siempre tenemos que dejar de pecar, tenemos que tratar de hacerlo bueno, conducirnos como Dios quiere. Ser irreprensibles, que no haya algo que nos tengan que acusar, no tengan algo de que agarrarse. Y si tenemos algo malo, lo confesamos y seguimos adelante, porque sabe Dios que somos pecadores, pero podemos seguir adelante haciendo lo que Él quiere. Y es hacer, como dice ahí, lo correcto, ¿no? Hacer lo correcto. Pablo ya lo sabía y sabía que iba a seguir pasando. Y la iglesia está abierta acá para seguir diciendo, hay salvación, hay salvación para todo. Para aquel que cree que ha pecado mucho o para quien sea, hay salvación. Y en el momento que Pablo hablaba, como ahora también. En Filipenses también, por ahí, 3, del 1 al 20. Capaz que alguien quiere pasar a leer. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, en que es... Perdón. En cuanto a la justicia, en que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera, llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí, y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, acá Pablo sigue aconsejando a los hermanos de Filipos, y por medio de la palabra de Dios nos aconseja a nosotras. Pablo sí que dejó cosas que le costaron dejar, porque tenía una vida con cosas que a él le costaron dejar, tuvo una reputación. Y a él sí que le costó también. Bueno, nosotros también podemos decirnos, a mí me costó un montón dejar esto o aquello. Y bueno, sí, cuesta dejar cosas, cuesta dejar cosas, pero él dice que todo aquello que dejó lo tenía como basura. Y cuánta basura tenemos que dejar atrás, cuántas cosas que capaz que aunque seamos hijas de Dios, vamos arrastrando porque las tenemos por costumbre. Y pensemos esto, que podemos dejar cosas que a Dios no le agrada, que nos van tirando para atrás y no nos dejan avanzar. Y Dios quiere que seamos victoriosas, que seamos mujeres que puedan vencer a través de él, de sus consejos. Me gusta Pablo en muchas frases que tiene, me encanta, cuando dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, no es que yo me la crea, no es que yo soy el apóstol y me la sé toda. No, no llegué, no soy perfecto, sino que prosigo, ¿no? Por ver si logro asir aquello, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Jesús, ¿no? Él dice, yo pretendo eso, agarrar eso que Dios tiene para mí y no que yo ya lo haya alcanzado. Como dice acá, lo repito de memoria y ni me doy cuenta. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta. Aquello que yo tengo allá adelante, aquello que yo elegí que es lo que Dios quiere para mi vida, es aquello que yo tengo que seguir. Prosigo a la meta. Así que todos los que somos perfectos, o sea que igual se crea de esta forma, pues somos perfectos porque elegimos bien. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos revele su palabra. Y también tiene otro consejo acá. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Él pretende que le imitemos, pero también dice, vean alrededor de ustedes que hay personas que se puede imitar. O sea, Dios puso al lado tuyo a alguien a quien vos podés imitar, porque imita al Señor Jesús. Eso es lo que tenés que fijarte, ¿no? Que esa persona imite a Jesús, que no sea que se conduzca bien, sino que imite a Jesús. Se conducen de esta forma. Y bueno, ese es el consejo de Pablo, de cómo conducirse en santidad, en integridad, en las relaciones, con nosotros mismos, con nuestros cuerpos. No nos olvidemos que como nosotros nos tratamos, también refleja cómo somos, ¿no? Cómo manejamos nuestros pensamientos. ¿Tenemos que manejar nuestros pensamientos o se los tenemos que entregar al Señor para que Él los maneje? ¿No? A veces nos enredamos en nuestros pensamientos, nos enredamos, nos enredamos y nos hundimos. Porque nos hundimos en ellos, ¿no? Cuando veamos que estamos enredadas en estos pensamientos que nos angustian, que no nos ayudan a salir adelante, se los tendremos que entregar al Señor y decir que Él dirija nuestros pensamientos, que examine nuestros pensamientos, que examine nuestras personas para poder conducirnos como Dios quiere. En 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Está el Espíritu Santo, ¿no? Como decíamos, si somos hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotras. Bueno, esta es la primera parte. Dice que hagas lo correcto, ¿verdad? Que hagas lo correcto ante Dios. La integridad, la santidad nos habla de cómo comportarnos. Y después dice compadecernos, compadecernos, tener misericordia, amar misericordia, dice el texto. Amar misericordia. Y qué ejemplo que tenemos, a quién podemos contar como gran ejemplo, al Señor Jesús, ¿no? Y ahí en Mateo 22, 38. Mateo 22, 38 y 39 dice, Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos al prójimo, tenemos misericordia, tenemos compasión del otro. Que muchas veces necesita de nuestra ayuda, necesita que le levantemos, que estemos ahí al lado para poder ayudarle. Y dice en Marcos 6.30, Marcos 6.30, dice así. Siempre me llamó mucho la atención este pasaje, hace muchos años antes, cuando lo leía también. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros, aparte a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús los cuidaba, ¿vieron? Jesús veía que ellos estaban cansados y que necesitaban descansar. Y muchas veces nosotras también necesitamos ese descanso. Capaz que no un descanso físico, pero sí un descanso para meditar en su palabra, para saber lo que Dios quiere, ¿no? Apartar ese momento. Y se fueron solos en una barca, a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despedílos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él les dijo, dadles vosotros de comer. Y vemos esto, ¿no? Salimos a nuestra ciudad, salimos a nuestra cuadra, porque no tienen que ir muy lejos. Y vemos gente que, una multitud muchas veces, que son como ovejas que no tienen pastor. No tienen a alguien que los ame, que los dirija, ¿verdad? Y Jesús vio esto, ¿no? Y tuvo compasión de ellos. Y Jesús quiere que esa multitud que vemos, esas personas que vemos, que tengan un pastor. Él quiere ser su pastor. Y ve su necesidad, ¿no? Y no dice, bueno, vayan y consigan lo que puedan por ahí. Consigan en los placeres de la vida todo lo que quieran. No dice eso. Él te da, en este momento, comida. Y la comida que te está dando es la palabra de Dios. Para que salgas de ese lugar que te está trayendo mal, que te hunde. Y dice, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Capaz que es esta tu hora, ¿no? De salir de ese pozo y buscar la ayuda de Dios. Y nosotros, como esos discípulos que estaban ahí, somos los que tenemos que ir, ¿no? Tenemos que responderle al Señor. Y a veces somos cómodos y nos quedamos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vayamos y que les demos de comer nosotros. Y es un gran tema este. Que a veces uno no quiere ahondar porque son palabras fuertes. Así que ahí vemos en Ikea que tenemos que tener misericordia también. Eso nos pide el Señor, que tengamos misericordia. Como Jesús la tuvo frente a esa multitud. Después sigue el pasaje cuando le da de los cinco panes y dos peces, ¿no? Le da de comer a toda la multitud. Pero el texto de Miqueas dice que tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos ante Él. Ahí dice caminar, caminar al lado. En esta versión, pero en la de la reina Valera dice que tenemos que humillarnos ante Dios. Es otra versión nada más, pero es fundamental saber que Dios quiere que sepamos en dónde estamos paradas. Quiere que sepas quién sos. Yo tengo que saber quién soy yo. Soy una simple mujer que le tiene que adorar. Hay otra versión también. No sé si capaz que alguien busque también rapidito la TLA de la traducción libre. La TLA, no me acuerdo cómo es la sigla, qué significa. ¿Se animan a buscarla? Ahí está, lenguaje actual. ¿Cómo dice la última parte, Analia? ¿O alguien que la tenga? ¿Cómo dice la última parte, Analia? Que lo adoren, dice ahí, ¿no? Dios quiere que le adoremos. Quiere que nos humillemos delante de Él. Es esa humillación de saber quiénes somos nosotros y que Él es nuestro único Dios. Él es el que se merece toda nuestra adoración. No es el amigo, che, que a veces le dicen che. No, es nuestro Dios, el Dios, ¿no? El Dios Todopoderoso, el que nos salvó, el que nos prepara un lugar allá en los cielos, el que tenemos que adorar. En unas anotaciones que tenía por acá, había puesto unas cuantas cosas que se ve que no las pasé. Tenemos que saber quién es nuestro Dios. Que Él es el gran Dios y nosotros somos nada. Porque eso es lo que somos, nada delante de un Dios Todopoderoso que nos eligió para que hagamos lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Así que no podemos hacer otra cosa que adorarle. En 1 Pedro 5.6 Y este es el último pasaje que vamos a leer. 1 Pedro 5.6 Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que humillarnos porque Él nos va a glorificar cuando sea el tiempo. El tiempo cual es el que Dios ya tiene establecido. Así que, hermanas, yo lo que les puedo decir es que Dios me ha mostrado, y espero que hoy les hayan mostrado a ustedes, en este texto, lo que pide de nosotras, ¿no? Porque ahí no dice, le pide a Verónica, nos pide a todas. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios, nuestro gran Dios. Si hoy, si todavía no se ha entregado tu vida a Cristo, acordate que hoy es el día. Entrégale hoy tu vida a Cristo, que es la mejor decisión que puedas tomar de aquí en más. Y las que ya lo hemos hecho, sabemos y podemos compartir que Dios tiene cosas grandes. ¿Tiene problemas? ¿Tenemos problemas? Todas tenemos problemas. No hay alguien que no tenga un problema. Pero con Dios es diferente. Con Dios es diferente porque tenemos en quién confiar. Así que, bueno, hermanas, espero que haya sido bendición. Un pensamiento que Dios había puesto en mi corazón. Y, bueno, espero que sea de bendición. ¿Vamos a orar? Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque todo este ejemplo de tu palabra, Señor, nos da, Señor, para que nosotros podamos ser guiadas por medio de ella. Gracias porque tú entregaste a tu hijo, a tu único hijo allí en la cruz, para derramar esa sangre preciosa que nos puede limpiar de todo pecado, Señor. Te pido que tú obres en cada una de nosotras para salvación, Señor, para aquellas que no te han conocido aún. Y para las hermanas y para mí, que somos tus hijas, Señor. Te pido que nos guíes y nos sigas mostrando cosas, porque esto es algo de todo lo que tú nos pides, Señor. Nos pide otras cosas para poder seguir bendiciendo nuestras vidas, porque es para eso, para bendecirnos. Gracias, Señor. Te doy gracias por todas mis hermanas, las que están acá, las que no pudieron estar, Señor. Y, bueno, te pido que tú estés obrando de una forma muy especial en todas nosotras. Gracias, Señor, te doy por Zulma, que puede estar entre nosotras, Señor, después de un quebranto de salud. Gracias por ella, gracias por su ejemplo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú le has permitido estar aquí donde a ella le gusta estar. Y, bueno, Padre, te damos las gracias por todas las cosas. Bendice a cada una de mis hermanas. También te pido que bendigas a las hermanas que vinieron hoy por primera vez. y que tuvo obras en sus vidas, tanto en Rosana, también en Micaela, que, aunque no es la primera vez, está entre nosotras y ha elegido la buena parte, el estar aquí entre nosotras, Señor. Te pido una bendición especial para todas nosotras, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias.